Gracias, presidente. Señorías, hoy debatimos de nuevo aquí en este Salón de Plenos una nueva iniciativa sobre el sector turístico canario, un sector que en tan solo un año ha sufrido la quiebra de su mayor teleoperador y, además, el cierre absoluto de sus fronteras. Una economía que, como bien ha dicho el proponente, depende de forma directa e indirecta del sector turístico, ya que representa el 35% del PIB regional y el 40% del empleo. La crisis de Thomas Cook en octubre del pasado año dejó un importante efecto negativo, una caída del PIB del 6,5% y se prevé que pueda haber un aumento del desempleo de un 10%. Es cierto que Canarias depende al 100% de la conectividad, tal como dice la moción. Todos los turistas llegan en avión a las islas. En el momento en el que cancelaron todas las conexiones aéreas por la pandemia, el sector turístico canario se quedó paralizado. Y el problema no es ese, porque se quedó paralizado todo el país, sino la puesta en marcha de nuevo de la apertura de las fronteras, que eso sí la va a penalizar y muchísimo. A pesar de lo doloroso de las medidas, las restricciones de movilidad se han mostrado hasta ahora como la única arma que tenemos en contra del virus. Y así Canarias lo hizo muy bien. Sin embargo, es incomprensible la actuación del Gobierno en las últimas semanas. Mientras en España se siguen tomando decisiones improvisadas, como abrir las fronteras en un momento y a las dos horas volver a cerrarlas, nuestros socios comunitarios sí están dando pasos firmes para la apertura de las fronteras. En España se sigue creando incertidumbre y desconfianza. En otros países empiezan a poner en marcha medidas. Además, creemos que durante mucho tiempo quizás el sector turístico canario se ha apoyado demasiado en los paquetes turísticos y creemos que es momento de ampliar esa diversidad en el sector turístico que, por ejemplo, la digitalización nos podría dejar. Pero es curioso que el Gobierno sigue sin dar un paso adelante y prefiere sacrificar nuestra temporada de verano y regalársela a otros países europeos con similar oferta turística. La moción tiene por ejemplo tratar solo el problema del sector turístico de Canarias, que por supuesto nosotros lo hacemos nuestro. Nosotros entendemos las especificidades del sector turístico canario, pero creemos que en el ámbito de esta moción debe ir un poco más allá de las fronteras de las Islas Canarias, incluyendo otras regiones que por el peso del turismo en su economía también deberían ser concebidas como una prioridad. No es momento de dividir. Creemos que Canarias necesita esta conectividad, pero en estos momentos tras la crisis del COVID-19 no es momento para no mirar hacia el resto de regiones que también tienen el turismo como la base de su economía. Es cierto que, dada la situación ultraperiférica del archipiélago canario, la garantía de contar con una conectividad aérea estable, suficiente y competitiva es fundamental para su supervivencia y nosotros lo entendemos. Es por eso que hemos presentado una serie de enmiendas que me apena que no las haya leído, porque en ningún momento acabamos con la idea central de que Canarias tiene unas características específicas y necesita medidas específicas. Solo hemos querido sumar a otro tipo de regiones, hemos querido sumar, porque en estos momentos creemos que necesitamos que el sector turístico reviva, que el sector turístico vuelva a crecer, vuelva a ser lo que era. Dado que el Gobierno no ha puesto en marcha ningún plan todavía, un plan que acordó con Ciudadanos, un plan nacional por el turismo, creemos que es momento de, a través de esta PNL, ayudar a esas regiones mientras llega ese plan. Parece ser que el jueves se anunciará ese plan turístico, esperemos que de verdad sea profundo y escuche a todas las personas que hemos querido sumar. La Unión Europea ha hablado sobre la apertura de las fronteras e insta a España a abrirlas lo antes posible, porque estamos perdiendo la confianza de los turistas. Pero también el sector turístico, la Comisión de Reconstrucción, ha puesto de manifiesto que es necesario que todos estemos unidos, que ayudemos a los hosteleros, que ayudemos a los hoteleros, que ayudemos al pequeño comercio de los centros de las ciudades y de las zonas de costa y, por supuesto, al comercio, al sector hostelero canario. Necesitamos que ese plan se ponga en funcionamiento pronto y nosotros pensábamos que, a través de esta PNL, podríamos sumar, no solo para Canarias, sino para todas las regiones de España que tienen como sector fundamental y estratégico el turismo en nuestro país. Estaremos encantados de comentar las enmiendas presentadas con el Grupo Mixto. Muchísimas gracias.